Buenos días, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy y hoy os voy a mostrar cómo fue la gala de la 8 Televisión Castilla y León que tuvo lugar el otro día en La Bañeza y a la cual este periódico, este medio de comunicación La Bañeza Hoy y La Bañeza Hoy Televisión fueron invitados Pues tras un fotogol que hubo a la entrada del teatro este era el interior del teatro y este era el momento antes de la gala Empezó la gala presentándola el director del canal de televisión y hubo varias intervenciones de las presentadoras y conexiones en directo con los telediarios Y este soy yo viendo la gala Que continúo de esta manera La Bañeza Hoy Dados que nos acompañan cada semana Son muy activos en redes sociales, con manos arriba Ahora nos vamos a sacar todos los teléfonos y seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram Igual tenemos que hacer un TikTok, Jorge Bueno, eso solo tendríamos que decir a Leti a Leti, a nuestra community manager que se lo está curando muchísimo pero bueno, ya sabéis que yo aunque soy un clásico me adapto a las nuevas tecnologías y a lo nuevo lo que sea Puede ser una de las novedades de esta temporada y por ejemplo, ahí en las redes sociales pueden ver el recorrido que hacemos también con nuestros micrófonos porque hacemos radio en el estudio pero también salimos mucho al exterior, Jorge Lo que tiene esta provincia y todos los que estéis aquí y todos los que estáis viéndonos por televisión es un patrimonio increíble y nosotros con nuestros micrófonos, con nuestro programa intentamos recorrer, sobre todo en verano, toda la provincia para recordar a todo el mundo que esa España batiada que intenta venderse no existe León tiene un gran patrimonio el mundo rural tiene un gran patrimonio y si seguimos apostando por el mundo rural las ciudades, las ciudades seguirán viviendo porque si en el mundo rural la urbe, pues no tendría sentido y nuestra apuesta es coger la maleta, como decimos la maleta el baludo de la Piqué y recorremos toda la provincia Mirad, por ejemplo ¡Gracias! 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 La gala incluyó presentación de programas de televisión de la 8 y de la radio es radio aparte de actuaciones musicales ¡Gracias! 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 Bueno y hasta aquí el programa de hoy Podéis ver las actuaciones musicales en este canal de Youtube Así como otros momentos de la gala Muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!